Sarita, hija ven, para que me ayudes a abrir la ropa y le abras el uniforme al niño Santiago, que tiene clase más tarde, rápido, para que se le seque. Ay, yo no entiendo por qué no me dejes en mi casa, a mí me avergüenza tu trabajo. Ay, Sarita, hija, yo no te dejo en la casa porque no tengo con quién dejarte. Además, no entiendo por qué te avergüenza, si gracias a este trabajo comes y estudias. Yo no te voy a ayudar en nada porque es tu trabajo, no el mío, y yo estoy muy pequeña para hacer eso. Bueno, Sara, como no me quieres ayudar, por lo menos ves y ponte a estudiar para que no te toque hacer lo mismo que yo estoy haciendo, ya que te avergüenza. Que estudiar ni que nada. Ay, yo quisiera tener una habitación como la de joven Santiago, solo que mi mamá, como es una simple empleada, no me la puede dar. ¡Sara, ven, entra y jugamos! Ven, Sara, siéntate aquí y hablemos. Dime, Santiago. Sara, yo he notado que todo el tiempo tú pasas amargada, ¿por qué? Ay, Santiago, ¿cómo no voy a estar amargada si mi mamá es una simple empleada doméstica y no me puede dar lo que yo quiera? Ay, Sara, tú no debes ser así, tu mamá te quiere mucho y eso es lo importante. Ay, sí, tú lo dices así porque tu mamá tiene dinero y te da todo lo que tú quieres. Ven, Sara, te voy a mostrar algo. ¿De qué me vas a enseñar todos estos juguetes caros si mi mamá no me presta atención y juega conmigo? Sara, yo me he dado cuenta que la señora Grecia saca tiempo de donde no lo tiene para jugar contigo y tú no lo valoras y eso es más importante. Santiago le estaba dando una lección a Sara y sé que con el pasar del tiempo ella logrará reflexionar. Él nació en cuna de oro pero su madre nunca le dedicaba tiempo. Ay, vengo cansada, ni tiempo de comer tengo. Voy a reposarme porque ahora me tengo que ir a trabajar de una vez. Mami, qué bueno que llegaste. Ven, vamos a jugar. Santiago, yo no tengo tiempo para jugar. Tú sabes que yo me la paso trabajando. Él tenía todos los lujos que quizás algún día Sara desearía y ella al darse cuenta de la realidad de Santiago decide cambiar. Ay, es verdad lo que dice el joven Santiago. Su mamá le da todo pero nunca tiene tiempo para él. Mamá, mamá, tienes tiempo para jugar conmigo. Ay, hija, tú sabes que estoy bastante ocupada pero no te preocupes. Vamos, que para ti siempre tendré tiempo. A veces como padre ignoramos todo este tipo de gestos con nuestros hijos. Santi, ven, ven, vamos a jugar. Sí, Sara, gracias porque la verdad yo también quiero jugar. Santi, gracias por hacerme caer en cuenta que no tengo que avergonzarme del trabajo de mi mamá. Porque sin importar que ella esté ocupada siempre tiene tiempo para mí. Y gracias a ti he aprendido que las cosas materiales no son lo importante. Qué bueno, Sara, que reflexionaras. Sí, que mi mamá, que me lo da todo, nunca tiene tiempo para mí. Santiago, tú quedaste jugando con la empleada y con la hija de la empleada. Gracias, póngase a tu oficio. A veces creemos que con darle cosas materiales a nuestros hijos es lo que los va a llenar. ¿Será que usted como padre también saca tiempo para dedicarle a sus hijos?